¿Existe un cuadro más famoso que la Mona Lisa? No. ¿Y sabes a qué se debe su fama? A un robo. Suscribite y te cuento esa historia y si la Mona Lisa es una obra maestra o no. Leonardo da Vinci empezó a pintar este cuadro en 1503. La versión más difundida dice que es un retrato de Lisa Gerardini, la esposa de un mercader de telas de Florencia. Pero nadie está muy seguro. Algunos dicen que es la madre de Leonardo y otros que es un autorretrato de él mismo en versión femenina. Después de la muerte de Leonardo, el artista Giorgio Vasari le puso el sobrenombre de la Gioconda, que significa la sonriente. Igual, ¿a vos te parece que sonríe? El mundo del arte lleva cinco siglos discutiendo si esto es una sonrisa o no. Se conocen pocos datos concretos de la creación de este cuadro. Leonardo nunca lo firmó y no se lo entregó a quien sea que se la encargó. Se la guardó hasta que murió. Recién después pasó a formar parte de la colección real francesa. Eventualmente, esta colección se convirtió en el Museo del Louvre, donde se la exhibe hoy. Los detalles del rostro muestran el talento de Leonardo. No solo porque son súper realistas, sino por el trabajo de la profundidad y el aire de misterio que genera. Algunos especialistas dicen que por eso se pueden proyectar tantas emociones en la Mona Lisa. Está enojada, está contenta, está cansada. Cada uno ve una cosa distinta. Se la considera un gran ejemplo de arte renacentista. Y especialmente, se destaca el uso que Leonardo hizo de la técnica del sfumato, que genera los contornos esfumosos del cuadro. Esto aumenta la sensación de realismo. Todo muy bien hasta acá, pero el mundo está lleno de cuadros renacentistas excelentes. Siempre fue popular la Mona Lisa, pero en 1911 se volvió un furor. El 23 de agosto, este hombre, un vidriero que había hecho algunos trabajos en el Louvre, fue al museo. Era un lunes, el día que estaba cerrado al público. Entró sin problema, se quedó hasta la noche y se la robó. El ladrón simplemente la descolgó y la tapó con su abrigo y se fue caminando. Al otro día, los empleados del museo se encontraron solamente con el clavo que sostenía el cuadro. El robo fue un notición, tapa de diarios de todo el mundo. La gente empezó a ir al Louvre para ver el espacio vacío donde antes estaba colgado el cuadro. El ladrón no intentó vender el cuadro. Es más, parece que no tenía muy en claro qué hacer. Lo guardó en un baúl en su cuarto por dos años. Recién a fines de 1913 intentó vendérselo a un comerciante italiano. Y cuando intentó entregar la pintura, boom, lo arrestaron. Porque obvio que el comerciante había llamado a la policía. El ladrón fue preso y dijo que la había robado porque quería devolverla a Italia. Otro evento importante para la Mona Lisa fue en 1963, cuando se fue de viaje a Estados Unidos, lo que fue ultra controversial. Muchos franceses no querían saber nada con dejar ir a su obra más famosa. Pero André Malraux, el ministro de Cultura de Francia, lo hizo igual. Y resultó ser un furor. En Nueva York la vieron más de un millón de personas y solo sumó a su fama. Hoy por hoy ir a ver a la Mona Lisa es pasar por esto. Y mucha gente se decepciona porque su tamaño no es muy grande. ¿A vos qué te parece la Mona Lisa? ¿Te gusta o te parece un cuadro más? Contanos en los comentarios. Hasta la próxima.